De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos con esa fuerza salvadora de nuestro amado Señor ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos achicando Y Él va creciendo Por eso bendecía día, bendecía tarde, bendecía noche Bendecía tu vida Y si tu vida está bendecida hermano, hermano, querido Porque como hemos dicho Le abrimos nuestro corazoncito al Señor en la mañana Él llega Todo el día vayamos donde vayamos Vamos transmitiendo esa bendición Y no vamos transmitiendo esa rabia, ese pesimismo Que me levanté, molesta, que hace frío Que me duele el dedo, que me duele la... Nada, y me levanto así Lógicamente que con quien me rodee Le voy a llevar ese pesimismo Pero si me levanto, gracias Señor, me duele todo Pero tú sabrás Señor Y vamos adelante La gente que se encuentra contigo a pesar de tus dolores Va a verlo positiva Y va a querer estar al lado tuyo Y no arrancarse Bueno, ¿y quién me da esa fuerza esta palabra? Si sin esta palabra soy yo Oh, egoísta soberbia Y esta palabra me hace humilde Serviciar, alegre Llevar la luz del Señor Y como aquí Como Él nos dice Y estamos, ya estamos acá en segunda corintios Estamos hoy día en segunda corintios Siete días Con esa, aquí estamos hablando De la tristeza De que puede ser positiva Puede ser negativa Como la tristeza va a ser positiva Vamos aquí ¿Qué nos dice? Ah, nuestro querido Pablo A ti y a mí Para que podamos vivir en este minuto Y dice La tristeza querida por Dios Produce un arrepentimiento Que lleva a la salvación De la cual no hay que lamentarse Es la tristeza que provoca el mundo La que lleva a la muerte Palabra de Dios Palabra de luz Que me ilumina Me guía ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que la tristeza querida por Dios ¿Qué significa? Es esa tristeza De mi arrepentimiento Me pongo triste Porque Oh, ya perdí Y no me dominé Y me dio la rabia Me doy cuenta Y lógicamente Que cuando tú haces algo Que no es bueno Te pones triste Pero no esa tristeza Para amargarte Sino que esa tristeza Para darte cuenta del error Y cambiar Señor Ayúdame Ayúdame Y esa tristeza Se va a convertir en alegría Porque el Señor te va a ayudar Y vas a salir adelante ¿Cuál es la tristeza Que dice aquí Que te lleva a la muerte? Es la que provoca el mundo Esa tristeza Que tú no sabes Cuando se muere Alguien El Señor viene a buscar a alguien Y te da esa tristeza humana Que es lógico Momentánea Pero sí Y pasan los años Y pasan los años Y tú te acuerdas Y qué terrible Que yo quería Hoy Cómo poder Sí O qué injusto Dios Y estás en esa tristeza Que tu carita La demuestra Que tu carita Hace presión De todo lo que llevas adentro Te lleva a la muerte Te lleva a la muerte No en física A la larga Te lleva a la muerte física Pero te lleva a la muerte Del desaliento Del pecado Que te pones rabioso Que te pones Iracunda Pierdes la paz Estás en una violencia Estado de violencia ¿Por qué? Por esa tristeza De algo que perdiste Que era tu alegría En el mundo Y tu alegría Dependía de eso De esa persona De esa situación Y que la perdiste Y viene la tristeza Y viene El alejamiento De tu alegría Y Mientras tanto Que esa tristeza Que te provoca Como dice aquí En el arrepentimiento De lo que tú Produciste Esa alegría Es agradable Perdón Esa tristeza Es agradable Porque te da Un beneficio Entonces Y que lo reconozcamos Porque también Si mi soberbia Y mi orgullo Es tan grande Nunca voy a estar triste Porque nunca voy a reconocer Que he actuado mal Nunca voy a reconocer De que tuve rabia Y era culpa mía No son de los demás Que perdí la paciencia Pero es de los demás Entonces Claro que nunca Vas a estar triste Porque nunca Vas a reconocer Esa yayita chica Que día a día Vamos teniendo Y por eso No es que yo voy a estar Todo el día triste Ni malhumorada Sino que en el momento Preciso Me da penita Pero señor Vamos adelante Así que hoy día Señor Fuera la tristeza humana Que me va a llevar Al pecado Sino que Gracias por esa tristeza Que tú me das Que yo reconozca Mi pecado Para que te lo pueda Entregar Y tu misericordia Me lo lave Gracias señor En ti confío Virgen María Madre de Dios Pura y sin más Dios 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 Señor que me dé fuerzas que me dé amor Virgen María Madre de Dios Virgen María Madre de Dios Madre de Dios Pura y sin mancha Él te escogió Dile a Jesús Dile, dile a Jesús Nuestro Señor Nuestro Señor Que me dé fuerza Que me dé fuerza Que me dé amor Virgen María Madre de Dios Madre, Madre Madre de Dios Mírame Mírame Aquí estoy A tus pies Amame Úneme A Jesús Quiero ser Sanada Por el amor De Él Madre mía Mírame Madre de Dios 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 Madre de Dios